En el Mostrador Vodcast continúa Al Pampan con Mirna Schengler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 Unidos, que ha sido condenado por delitos, pero no fue posible hacerlo precisamente por la performance de Biden, y que dejó todo el camino para que Trump empezara a difundir sus cosas. Tú hablabas de ese terrible respecto del aborto, y claro, y él lo acompaña con cifras que solo existen en su cabeza, o sea... Pero que lo cree la gente, sí, lo que pasa Héctor, mira, lo que hablábamos con la experta en ultraderecha, Stephanie Alanda, lo que ocurre es que hay un votante, y particularmente en Estados Unidos, que vive en las zonas, digamos, más apartadas, menos urbanas, si tú quieres, o que tienen muy poco acceso a la educación, a la información, que se cree todo, que lo que básicamente su fuente de información es TikTok, o es, no sé, TikTok allá en Estados Unidos tiene tanta relevancia, pero en fondo las redes sociales, se creen todo, todas las fake news, no, no, no hay ningún tipo, bueno, y eso es un fenómeno a nivel global. Entonces, cuando tú te crees todo, todo lo que dice un tipo como, que que fue presidente de Estados Unidos, y no te puedes imaginar que detrás de ese presidente hay mentiras, tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras, como, como decía Goebbels, miente, miente, que algo queda, y queda. Entonces, eso es lo más dramático, porque frente a ese, a ese, a ese batallón de mentiras, Biden, lo único que, que hizo fue trastabillar, no poder terminar la frase, eh, quedarse en blanco, es terrible, espero que es para llorar, y ahí uno se pregunta, y con esto cierro, Héctor, ¿Cómo el Partido Demócrata nos fue capaz de advertir esto antes? Es que a mí me llama, realmente me llama la atención. Bueno, yo creo que ese es un punto, un punto muy, muy relevante, y que va a ser definitivo, recordemos que el 22 de agosto, en la convención nacional del Partido Demócrata, hay nombres que, que digamos, que todavía dicen que podrían empezar a manejarse, así que efectivamente se concluye que el presidente no está en condiciones, no para terminar su gobierno, porque lo va a hacer, sino para, 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 digamos, para enfrentar una, una dura campaña y un nuevo periodo, se habla de la Gretchen Wilmer, ¿No? La gobernadora de, de Michigan, se habla también de, de Richard Brown, de, el senador, de Gina Raimondo, que es la secretaria de comercio de Estados Unidos, es decir, nombres, nombres del Partido Demócrata, por ahí también se ha escuchado, tal vez con, con menos fuerza, pero algunos creen que podría ser un, una posibilidad muy alta como presentar a Trump, una eventual postulación también de Michelle Obama, es decir, yo creo que igual hay un, un, un grupo de, de, de candidatos jóvenes que estarían en condiciones de, de enfrentar, digamos, un, una campaña con Trump, pero yo creo que aquí, el, el punto importante en esto, y, y sumado, y no es que complementar lo que tú hablabas, de que la gente se crea, se cree en los fake news. La gente que se cree en los fake news, básicamente, la gente que sí o sí va a votar por Trump, ¿no? Eh, y va a votar por Trump, sea el candidato que tú le pongas en frente, va a votar por Trump. Pero en estas elecciones de Estados Unidos, lo que he escuchado por estos analistas, que va a ser muy, muy, muy relevante, el gran grueso de votantes indecisos. Este es como una de las primeras veces en Estados Unidos donde hay un volumen muy grande de, de indecisos, y esos indecisos antes votaban demócratas. Pero hoy día, frente a la performance de, de, de Biden, no está la seguridad de que efectivamente voten por él. Los que van a votar por Trump, insisto, van a votar por él, ante todo evento. Pero aquellos que, que tradicionalmente votan demócratas, hoy día pertenecen al amplio grupo de personas que tiene el voto indeciso. Y en ese grupo. Totalmente. Es donde Biden perdió. Y perdió, y perdió mal. Eh, porque pudo haber, pudo haber tenido una performance distinta. Ahora, ¿por qué el Partido Demócrata no anticipó esto? Bueno, es por la propia política norteamericana, o sea, los presidentes, la política norteamericana, en los partidos, los presidentes, en, en ejercicios, tienen la primera posibilidad, digamos, de, de, de presentarse a una reelección. Eso ha sido tradicional, y ese tipo de cosas en Estados Unidos es muy difícil romperla. Ahora. Porque las encuestas también lo favorece, perdón, pero las encuestas están a un punto, que si piensa que la última encuesta estaba un punto más arriba Trump, la pregunta es cómo va a quedar ahora después de este debate. Entonces, claro, se entusiasmaron porque dijeron, no, pero está bien, mira, está funcionando la encuesta, eh, tiene todas las posibilidades, ¿verdad? Y mira lo que estamos hablando, pero ya todo el mundo estaba viendo que, porque mira, analicemos solamente desde el punto de vista físico, camino lento, tiene una cosa muy senil, independiente de la diferencia de edad, pero son apenas tres años, pero Trump está mucho mejor físicamente, se nota, esta, esta, esta actitud, este toro, winner, ¿no cierto? El macho alfa que está ahí, ¿no cierto? Cosiferante, bla, bla, bla. Él habla bajito, bajito, y le cuesta, como te digo, le cuesta hilar, eso ya se veía, se estaba viendo mucho antes. Entonces, no es como que ahora apareció, por eso que te digo que es aún más, creo yo, irresponsable de parte del partido no haber advertido con claridad y con contundencia lo que ahora dicen, o sea, todas las entrevistas que, y lo, mira, entre entre trascendidos y no trascendidos, en on y en off, lo que dicen los medios norteamericanos, los demócratas, es que no puede ser, no puede ser presidente. Sí. Sí, es que lo que pasa es que ese es, por eso es la, es el nivel de preocupación que existe a nivel mundial después de este debate, que es un debate de más, que es que bastante suyénero, porque es un debate antes de que los partidos, o que las convenciones de los partidos ratifiquen a sus candidatos, o sea, esto son, es que es como, es como un, un anticipo. Eh, yo pienso, digamos que en definitiva, se, se, el partido, el partido demócrata, tal vez dejó la oportunidad de no haber advertido con tiempo que su candidato no estaba en condiciones precisamente porque admitir una cosa de esa naturaleza es invalidar al comandante en jefe en ejercicio de las fuerzas más de Estados Unidos. Exacto. Si tú indicas al presidente que está en ejercicio, le dice usted no está en condiciones de enfrentar una campaña, es decir, no estás en condiciones de gobernar, es muy complejo. No, si tienes razón, hay un punto ahí. Sí, que eso se se puede dar. Ahora, que hay pánico, desde luego que hay pánico, porque en frente a él tenemos una persona que no tiene empacho, como Trump, de amenazar la democracia, o sea, y y mentir, y además, si es que él llega a ganar las elecciones presidenciales, lo ha dicho en varias oportunidades, va a ser una una casa bruja, va a ir por todas las personas, por todos. Totalmente. Por todos lo que lo que lo que según él y y todo su grupo de fans, digamos, llegan a la misma conclusión que esto es toda una farsa, que todo es un complejo político, que en definitiva, él es el único que puede hacer hacer crecer nuevamente a América. Es muy complejo. No, tremendo. Mira. Llega a ser preocupante y triste, ¿no? Exactamente. Mira, una frase que emitía desde el New York Times, ¿ah? Dice los un demócrata, los partidos están, existen para ganar, y el hombre sobre el escenario que estuvo con Trump no puede ganar. Punto. That's it, como dicen en inglés, that's it. No es que hacer, no se puede hacer nada. Sí, mira, yo lo único que te puedo decir es que creo que, claro, tienes toda la razón, recojo absolutamente el punto, pero debió, quizás, en paralelo, ir preparando un candidato. Sí. Ir preparando. Sí. Yo no sé, tú dices la gobernadora de Michigan, yo no la no la conozco, pero, no sé, tú me dices Michelle Obama. Bueno, Michelle Obama es una carta increíble, pero Michelle Obama, hasta donde yo sé, siempre ha dicho que no quiere, que no quiere ese desafío en su vida. No sé si se ha cambiado opinión. No, y otra cosa, y además, y además de que si la convenciera, que entiendo, digamos, con lo que hablan analistas, en definitiva, que ha existido conversación en ese sentido. Pero claro, pero lanzarse, digamos, una campaña contra Trump es lanzarse directamente al barro, porque. No, terrible. Es imposible, es imposible para cualquier candidato no mediar en el barro, porque. Terrible. Porque Trump pelea, ese es su espacio vital. Así es, pues. No, tremendo. Bueno, Héctor, gracias de todas maneras, porque creo que era súper necesaria hacer esta bajada, ¿no cierto? De lo que va a seguir siendo hoy día tema obligado de la prensa internacional y del mundo, el mundo en vilo, con la posibilidad cierta que no. No, tremendo. Tremendo, tremendo. No, ¿sabes por qué es tremendo? Perdona, pero va a cerrar, porque es increíble que un presidente, un expresidente, no solo que ha estado con, que va a estar convicto en todos los casos que ya se le han objetado, digamos, judicialmente, que sea capaz de mentir de esta manera, tú dices, y así todo llegar a ser presidente, bueno, el signo, los tiempos, ¿ah? Lamentablemente. Es dramático. Una última cosita. Hemos visto que, digamos, que ha pasado de todo este último tiempo, como lo que tú acabas de decir, parecería inconcebible que un candidato con esas condiciones, digamos, pueda ganar Estados Unidos, pero puede pasar. Ahora, también puede pasar lo que no se sospecha. Hay que esperar. ¿Cómo va a cundir? ¿Cómo se va a ir traduciendo este pánico? Exacto. En el Partido Demócrata, porque probablemente tengamos sorpresas de aquí a semanas, o al menos. Debería, debería ocurrir aquello. Antes de la convención del 22 de agosto. Totalmente, debería ocurrir aquello. Gracias, Héctor, y estamos hablando el próximo viernes, como todos los viernes. Estás muy bien. Gracias. Gracias. Bien, vamos a seguir analizando no solo el tema de Donald Trump, que ya de ustedes ya veían, ¿no? Tenemos mucho que hablar, pero hay que hacer la bajada respecto de cuáles van a ser las reacciones de los líderes mundiales, del propio Partido Demócrata, y de la búsqueda, naturalmente frenética, de una o de un candidato que pueda hacerle el peso a Donald Trump, que ese es el gran desafío. Pero vamos a conversar hasta ahora con el editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Juan Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal? Ahí no te estoy escuchando, tienes que desmutearte. Ya, ahí estoy. ¿Cómo están? Ahí está. Buenos días. Muy buenos días. Oye. Oye, que buena conversión tuvieron ahí con Héctor respecto a lo de la desastroso. Estaba leyendo ahora el ¿cómo se llama? El comentario de político, eh, la famosa página la página de 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 política estadounidense, y la verdad que que todo lo que todo lo que ustedes dicen eh es poco, ¿no? Dicen eh que como bueno, hablan de cómo cómo está tostado, dice Biden, ¿no? Eh otros dicen que es un turning point, que está eh que todo bueno. Deja contarte que por ejemplo Thomas Friedman, que es un columnista, pero de lujo del New York Times, dice así, presidente, el presidente Biden es mi amigo, él debe eh salir de carrera. Estoy traduciendo pero es más menos eso. Debe salir de carrera. O sea, ya no, y así varios, o sea, otros más dicen, eh, Biden no puede eh digamos seguir así como está. O sea, mira. Sí. Yo creo que los menos dirán, no, si se puede remontar. No, no es remontar. No, era impresionante cómo llegamos a esto, ¿ah? Pero bueno, pero vámonos a la política chilena. Yo creo que. Vamos a la política chilena. Vamos que ¿con quién nos vas a sorprender hoy día? Si no, mira, el el tema esta semana es bastante peculiar, Fede, porque que mal que mal todos los eh dos actores relevantes de la política chilena han salido a hablar con costos que no calcularon con 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 palabras que tuvieron muchas consecuencias y que aún pueden seguir teniendo sin evidentemente sin sin eso pesar, ¿no? Las palabras que iban a tener y como y cuáles son los temas que en este sentido son relevantes. Obviamente no son treinta pesos, son muchas lucas, ¿no? Aquellos treinta pesos que motivaron la movilización del del dos mil diecinueve, el dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, fueron treinta pesos, ahora son muchas lucas las que están involucradas en electricidad. Y conversando con un importante ministro sectorial, con mi experiencia política me decía que que indudablemente había sido un error la manera como se había conducido el tema de la luz de de la trifa eléctrica, ¿no? Todos estamos de acuerdo, hay que eh indudablemente había que pagar esta deuda, toda deuda debe pagarse, como dijo el presidente. La frase es muy cara. La la como se llama la cantidad de frases desafortunadas o de alguna manera complejas que se se dijeron esta semana respecto al tema de la de la tarifa de la luz son innumerables, más allá de eso, algunos la celebran, pero que diga que el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, saliera a decir que no hay plata, ¿no? Para más subsidios, también deja en una situación bastante a la población, ¿no? En una en una sensación de abandono, que guardando las proporciones, hay que recordar, ¿me entiendes? Los motivos de alguna manera que que como se llama que las razones, ¿no? Que tuvo en la movilización dieciocho de octubre, no estoy diciendo que que haya esto pueda movilizar, no tengo ninguna duda que esto no va a generar movilizaciones, la derecha no tiene ninguna capacidad de movilización, y y el evento es un evento muy encapsulado, ¿no? Eh yo me recordaba, Fete, que antes hay un estudio, una una investigación que está haciendo un académico de de Inglaterra que me tocó conocer, en donde él enfocaba principalmente en las declaraciones que hicieron ministros de Piñera, previo al dieciocho de octubre, es impresionante, cinco días antes. Salió el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, diciendo, señores, compren flores, cuando sube el IPC, y él dice, no, pero mira, subió el IPC, pero vayan a comprar los románticos que compren flores. Eh, eh, Fontaine, ministro de Economía, dijo, ante el aumento de la de las tarifas de de del 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 transporte público, dijo, señores, eh, despiértense más temprano, ¿me entiende? Diciendo que que como se llama que estructurar a la tarifa más más barata de que es más temprana. Eh, y el presidente habló de este mundo, de este Chile en el oasis, ¿no? A lo que voy, que este este trabajo de del académico inglés, de alguna manera, dice que que ahí como que se se incuba, ¿no? De alguna manera, eh, los los el el mar ambiente, ¿no? Ese ambiente de frustración y de 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 sentir de que la clase política no tiene ninguna conexión con la realidad. Y es ahora, justamente, en donde este ministro me decía, eh, es como no entender lo que pasa en la casa, ¿entendido? Estamos hablando de aumentos de hasta el sesenta por ciento en dos mil veinticinco, ¿no? En la tarifa eléctrica. Entonces, ¿y cuál es el punto? ¿Cuál es el punto delicado en esto? Eh, es que esto afecta directamente a las personas, a todas las personas, ¿no? Y afecta en en esto no es un elemento de la electricidad, es algo que tú puedas renunciar y decir, sabes que yo no voy a comer uno, no voy a comer electricidad este mes. No, es un es un consumo continuo, permanente que tiene la gente. Y cuando se empieza a afectar esos puntos y se le dice dos cosas, mire, va a aumentar un sesenta por ciento de la tarifa y a su vez, lamentablemente, hemos descubierto que además la inflación va a subir, genera un ambiente en donde se queda en en queda en evidencia este de esta desconexión de la clase política con la realidad, con con la vida cotidiana de la gente. Y en ese sentido yo creo que es grave, y aquí lamentablemente hemos tenido dentro de los oficialismos críticas muy duras, Carol Cariola diciendo, señores, aquí me engañaron, aquí nunca me dieron las cifras, ¿no? No, pero yo creo que eso también es, perdona, pero te quiero decir algo que respecto a ese punto, yo creo que también hay un una suerte de patudez de de los parlamentarios, porque ellos, o sea, ¿cómo? ¿Votaron? ¿De qué manera? O sea, un parlamentario llega y vota, no revisa el detalle de lo que está votando, esto fue transversal. O sea, en el Senado, en el Senado fue unánime, en el Senado fue votación unánime, entonces no me engañaron ahora por decir, no, porque, claro. No, ahora es que no, 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 no engañaron, no. A mí me parece que eso habla, bueno, lamentablemente habla del parlamento que tenemos, pero francamente creo que hay que ser muy patudo para decir ahora, a esta altura, cuando votaste una ley, no sabía lo que estaba, entonces, ¿para qué está en el parlamento? ¿Para qué lo eligieron? Pero asesórese, pues. ¿Para qué tiene plata para pagarle asesores? ¿Para que para que en el fondo le ayuden a entender los proyectos de ley? No me vengan con cosas, se pasa. Bueno, pero sí, y en ese punto, y coincido plenamente contigo, pero en ese punto se ha dado, se arma un cuadro que a mí me parece bastante complejo, que es justamente esa clase política, que de alguna manera tiene un cararrajismo, ¿no? Perdón la palabra, pero en donde me entendí. Perdón, el castellano castizo. Claro, el inglés, pero no, pero es verdad, me entendí, o sea, indudablemente ellos son los de los pocos que no le afectan, el aumento de la cuenta de luz, el Congreso va a pagar la cuenta de luz siempre. Bueno, pero eso me parece interesante ver ese punto, yo creo que que aquí indudablemente la coalición se enfrentó a un tema que para ellos es muy identificatorio, ¿me entiendes? Que es justamente la preocupación de la del día a día de del costo de la vida, ¿sí? El costo de la vida es uno de los grandes pesos que tienen los chilenos. Entonces, empezar a subir y hablar de esta de esta subida y esta descolgada de los parlamentarios, ¿me entiendes? Esta decisión del del ministro de Hacienda, de no dar plata. Claro. Muestra, muestra, ¿me entendís? Un descuido de parte de la clase política. Totalmente de acuerdo, y yo creo que efectivamente, y en eso coincido contigo, yo creo que Marcel ahí, trastabilló. ¿Por qué? Porque está bien que él cuide la billetera fiscal, si está muy bien que sea, sea, eh, austero, riguroso, bla, 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 no hay plata, efectivamente no la hay, pero búscate otra cuña, pero no digas. Y además, pero si mira, si vamos más en detalle a la cuña de él, es bien, bien interesante, porque la cuña de él va a dirigir a la clase política, no va a dirigir a la gente. La cuña de él va dirigida justamente a a sacarle en cara a la oposición de que no ha hecho la reforma del pacto fiscal, de que no ha hecho la reforma. Pero la gente eso. Exacto. Está jugando, está jugando hacia la clase política, diciéndoles, mire, ustedes no funcionaron el pacto fiscal, no tenemos plata para usar la cuna, no tenemos. No, pero es que ahí, pero perdona, es que interesante lo que estás hablando de Marcel, porque detengámonos un punto, porque él tuvo un muy buen punto, que uno podría decir, cuestionar lo que pudiera es respecto a lo que pasó con el ACMPC y Luis Gacitúa, que Luis Felipe Gacitúa, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos hablado, perdón, el miércoles con Iván Weisman, respecto de esta declaración que dice que en Chile no se puede hacer grandes proyectos porque la permisología no son catorce, son catorce años y en Brasil son todos, entonces no, no se puede. Y claro, Marcel le tira el exo, el exo de, bueno, tenga cuidado, mire que usted pertenece a una de las empresas que se coludió, una de las colusiones más graves, entonces yo le pediría más prudencia y más compromiso con Chile. Yo creo que nunca. Dime, yo creo que tú. No, no, que yo nunca había escuchado un ataque, un ataque tan duro. A uno, a un grupo, a uno de los grupos empresariales de Chile, ¿no? El grupo MATE es, sin lugar a dúo, uno de los top tres, ¿no? En el país. Lo que. Lo que pasa. Y va directo, va directo al corazón. Claro, lo que pasa es que yo ahí le tengo, yo le doy un, le consejo un punto a Marcelo, ¿en qué sentido? Tal vez fue mucho más, fue más allá, ¿no? Pero el punto que le concedo es que efectivamente se está tramitando en el Congreso una, un proyecto de ley para bajar los años de la permisología, un tema que ha sido valorado transversalmente respecto de cómo vamos a bajar, porque hay conciencia que esto hay que bajarlo. Entonces, me parece que quizás lo que debió haber hecho Luis Felipe Cacitúa, en lugar de decir, no es posible hacer ningún megaproyecto, no sé, esperamos que efectivamente el Congreso apruebe el proyecto por el bien del país, pero claro, se fue en una cuña que es súper fuerte, te das cuenta porque cuántos sectores dicen que ser patriota, hay que ser, cuidar el país, no sé qué, pucha, eso no sé, no habla mucho de, bueno, nosotros, esto me recuerda que estuvimos con Iván Weisman, justamente en el, ¿cómo se llama? En el ENADE, ¿no? Hace, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Dos meses? Un mes, eh, y justamente, bueno, yo titulé una de las de más política que, ¿cómo se llama? Que los políticos, que, que la moneda y los empresarios no se tragan. Yo creo que cada día se confirma más de que la relación entre el empresariado y este gobierno es muy mala. Tal vez es una de las peores que ha habido, ¿no? Yo creo, yo creo que habría que ver, no sé, yo creo que durante el gobierno de Bachelet 2 también hubo alguna discusión, no olvidemos, también hubo varios problemas con Piñera, los empresarios no eran muy cariñosos con Piñera, porque justamente, eh, con la Evelyn Matei cuando administra el trabajo, pero bueno, pero a lo que voy que, a lo que voy, que el, el lenguaje no ha sido afortunado a parte del gobierno, no ha sido afortunado a parte del oficialismo, y el costo de la vida nuevamente entra a la gente de los chilenos, y eso no es bueno, porque sabemos que es uno de los pesos que tiene. El otro tema que tenemos es otra persona que también que se nos fue de lengua, y que, que reveló, fíjate, un, se puso en una situación que a nosotros se nos había olvidado, pero que no es poco común en ella. Es Evelyn Matei con su declaración de que habían políticos financiados por la, por el narco. Yo personal, yo tuve en esa, en ese momento de la declaración que realizó, como se llama Evelyn Matei, en la Universidad del Desarrollo, con motivo de un homenaje al presidente, presidente Piñera, y donde participaron varios expresidentes, incluido también el presidente de Uruguay, era un evento, un gran evento, y cuando dice esto, esto fue un panel muy, muy pequeño que hubo entre, eh, Iván Duque, expresidente de Colombia, Evelyn Matei, y, eh, Gonzalo, Blumel, ¿no? Y había otra persona más que se me olvidaba el nombre, pero, pero bueno, pero, mira, yo la verdad, viendo el panel en ese momento, eh, me sorprendí con la frase de Evelyn Matei, pero la interpreté, fíjate, como una manera de sacar un conejo del, del sombrero, ante una exposición de Iván Duque, que era de una solidez, y de una consistencia, respecto a cómo, eh, atacar el crimen organizado, que yo dije, mira, la verdad que, ante, ante esta gran exposición de Iván Duque, ella sacó esta idea, como el narco y la, y la política, pero bueno, ya, muy bien, pensemos, bueno, salgo de esta, de, cuando se termina todo este evento, y yo salgo a hablar obviamente con los politos, a ver, con las opiniones, me encontré con un UDI muy relevante, y, eh, con su compañero partido, que lo primero que me dijeron fue que Evelyn Matei se había equivocado en la declaración. Algo que yo, y, y en ese sentido, eh, peco de ingenuo, tal vez, la verdad que no le saqué la relevancia, ¿no? Esto, acordémonos, esto fue un día martes, eh, eh, de la semana pasada, y pasaron dos días, ¿me entienden? Que de alguna manera no hubo gran relevancia hasta que el jueves empieza de alguna manera la clase política, hablar del tema, pero principalmente el gobierno, ¿a? Pedirle que, que, por requerimientos de la prensa, siempre hay que decirlo, de que le dice a Evelyn Matei que dé nombre. Pero hasta ahí yo creo, Fede, que, que la discusión que hubo en torno a esta posibilidad, esta, esta denuncia de que la narco financiaba la política, eh, se mantuvo de alguna manera con perfil medio, ¿no? No era, no era, no fue algo que generara, me entiendes, gran ruido, pero sin embargo, el lunes, a primera hora, me parece a mí que se ocurre, ocurre, el gran, eh, se abren, se abren las, las, las puertas, ¿me entendís? Y sale todo, ¿me entendís? Toda la, el, el chaparrón, o, ¿cómo se llama? O, o podríamos decir, eh, se complica todo el escenario, cuando Evelyn Matei hace una conferencia de prensa, eh, en donde denumera que hay setenta y dos, eh, sentación de delincuentes, esto, esto en el contexto, eh, para que nos ordenemos, esto en el contexto justamente de la, de la, de la, de la negociación de la política, del, del narco y la política, en donde una lista de setenta y dos nombres, que dice, hacía dos años había denunciado al al subsecretario Monsalve, y que no, el gobierno no había hecho nada. Bueno, de los setenta y dos nombres, no había ningún político. No había, ¿me entiendes? Ninguna, eh, no habían antecedentes que justamente reforzaran lo que había sido su tesis de la semana anterior. Y, eh, deja ella una situación en donde volvemos a ver una persona que, y en esto yo quiero ser bien claro, ah, yo creo que una de las ventajas, una de las fortalezas que tiene Evelyn Matei es justamente esa firmeza, esa, esa, esa. Moderación. Moderación. No, 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 yo creo que no, pero es una persona que todo el mundo sabe que va a dar la pelea. Sí. Totalmente. Dime. Juan Diego, es que se nos acabó el tiempo. Lo siento. Ya, bueno. Pero bueno, ahí. Oye, dejemos pendiente eso, lamentablemente no alcanzamos a hablar de la salida de Juan Andrés Lagos del Ministerio de la Subsecretaría de Interior, no es cierto, la asesoría que ha generado ahí otro tema con el Partido Comunista, pero se nos acabó el tiempo, tengo que cortar. Lo siento. Estuve revisando, estuve en el más político esta semana, vean, eh, revisé lo que era la declaración de intereses y de patrimonio de de Juan Andrés Lagos. Me viene interesante. Wow. Ya, vamos con eso entonces, que fin de semana. Listo. Un abrazo. Viste muy bien. Un gusto. Suerte, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores, ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online, con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Coopeuch. Más información en Coopeuch. Los dejo. Ya viene Frank Castillo, Juntos y revueltos. Eh, nos reencontramos el lunes a las ocho en punto. Que estén bien. Coopeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Alpampan, en el mostrador podcast. Cerramos por hoy Alpampan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana, entrevistas para partir el día. El mostrador podcast, el poder de la independencia.